Cada mirada insustancial pasa volando sobre el azar Quiero palabras libres de escarcha Busco la brisa del mar En el intento de traspasar vieja costumbre de sustentar Esas memorias tan tontas y flojas Quiero aprender a callar En las mañanas al despertar voy asumiendo mi libertad Y las espaldas cantadas de tantas secuencias que voy a inventar En las mañanas al despertar voy asumiendo mi libertad Furtivos sueños de eternidad Aves que vienen de más allá Esas ventanas abiertas al alba Quiero aprender a busco quererlas Nadie vendrá a cerrar Nadie querrá Nadie podrá Nadie vendrá a cerrar